Zuleyja, tengo algo muy importante que debo decirte. Nos vemos en el restaurante de siempre, Mehmet. Zuleyja se enterará de quién eres, aunque nadie te diga hakan. Son dos cosas que me gustaría decirte. ¿Aceptas ser mi esposa? Ahora la segunda cosa que te debo decir. No me llamo Mehmet Karam. Hoy, Zuleyja, atrapada por una mentira, a las 6 y 45 de la tarde. Mi nombre real es... Por Telepe.